Pues ahí va, el disparo de Olofeo, directamente a portería, ese balón que ha tocado Nacho Fernández, ¡gol! Marca el Barça B, que gol más extraño, parecía que había salido fuera, incluso Mejías se colgó del larguero, pero volvió a entrar ese balón Marca el Barça B, reduce diferencias, 39 de la primera parte, Real Madrid-Castilla 2-BARCELONA B1 Primero que bien le pega a Olofeo, despeja, creo que sales luego Se cuelgan del larguero ¿Y a quién le damos el gol? Porque en propia meta o la llega a tocar Sergi Gómez El larguero no toca nunca Y Sergi tampoco, ¿no? El larguero no toca el portero, Mejías lo toca y a otro jugador del gran marido